¡Hey! Saludos mundo, saludo Instagram, saludo Facebook, saludo Twitter. ¿Qué tal? Bonito contigo. Ya es lunes, sí, ya son las 8 de la noche, por ahí 8 y algo, no tengo la hora exactamente conmigo ahora. Pero es algo que me tomé hoy cuando abrí mi computador y abrí mi Facebook y me tope con el muro de Isaura Hernández, la hija del sonero Pichardo, gran amigo mío. Y algo que me llamó mucho la atención, y es algo que puse en el muro de ella y quería compartirlo con la gente de mi muro y la gente de Facebook, Twitter e Instagram. Y dice así, si pudiéramos mirar el corazón de otro y entender los desafíos a los que cada uno de nosotros se enfrenta a diario, creo que nos trataríamos los unos a los otros con más gentileza, paciencia, tolerancia y cuidado. Te lo voy a repetir. Si pudiéramos mirar el corazón del otro y entender los desafíos a los que cada uno de nosotros se enfrenta a diario, creo que nos trataríamos los unos a los otros con más gentileza, paciencia, tolerancia y cuidado. Esto es muy poco común encontrarlo en Facebook en los últimos días. Siempre está el bulto de la juca, la bicoteca, que esto, que el otro, pero cada loco con su tema. Esto me llama mucho la atención y creo que es importante porque debemos de pensar en lo que el otro está enfrentando. Y como dice Zavala, en Zavala al día, hay que estar en los zapatos del otro. Como me gustaría estar en tu zapato para saber. Comienza la escuela, comienza la semana, así que ya tú sabes, hoy se acaba el fin del verano. No, el verano se acaban las playas, se cierran. Así que te lo voy a dejar de tarea. Gracias, Isao Hernández, por esa aportación. Gracias a ustedes por tomar su tiempo para escucharme. Pero mañana venimos con más. Hay más en la costumbre. No, esto era el hecho del mediodía, ¿eh? Man, sumirle y tímido desde Lumina para el Mundial y Fuenela. Bonito contigo, ¿eh? Llévatelo, Fauto.